Hola a todos, gracias por estar presentes, gracias por haber jugado, ha sido un torneo con agua, la mayoría ha pasado por agua, pero bueno, se pudo terminar con éxito. Gracias a todos los presentes, a su familia, a los amigos, todo esto en homenaje a Maximiliano Diziocia, acá tenemos a un grupo de extrañables amigos que han organizado el torneo, no sé si alguno quiere tomar la palabra. No, simplemente agradecerles a todos, también faltan Fabián Ramón, Hugo Montiero, Darío, ahí está Darío, gracias también por ayudarnos a hacer el torneo y por colaborar con el torneo, Guillermo del Cajerro, que me está en la foto, a Paul, también nos ayudó. Sigan ustedes. La idea era recordar a Maxi con alegría, en un lugar donde él era feliz y nosotros éramos felices con él. Recién decía a Cajerro, a Graciela, que nada, que acá conectábamos todos, conectábamos de ese lado, nos olvidamos de los días de la semana, de todo, y acá otro mundo. Y nada, que sepan eso, la familia, los amigos, que acá era feliz. Y bueno, la idea fue esa, recordarlo de esa manera, y nos dio este día, porque a él le encantaban los días así, los días lindos, mucho nos gustaban, pero cuando estaba así medio feo, vamos, 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 te vas a buscar, te vas a buscar, y nada, no fallamos nunca. Así que bueno, gracias a todos los que se bancaron la lluvia, que vinieron a acompañar, gracias al club, que nos dio el espacio, el lugar, y nada. Le brindamos un cálido aplauso a Maxi. Gracias. 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 Y acá, agradecer una vez más a todos las ganas y el compromiso de venir a jugar este torneo, agradecerle a los familiares, a los amigos, y bueno, hicimos un lindo día para recordar a Maxi. Así que un aplauso para nosotros. Bueno, y Tite, tenemos una placa que habíamos hecho para darte. Carlitos, en nombre de todos los amigos de Maxi, vamos a entregar la placa. Gracias. Gracias.